Las acciones de Inditex cayeron esta mañana después de que la empresa acordara aumentar el salario de las dependientas en España una media del 20%. Los trabajadores de tiendas de Zara, así como otras marcas del grupo, ganarán un mínimo de 18.000 euros anuales o 1.500 euros mensuales. Antes del acuerdo, los salarios variaban según la provincia, con lo cual la noticia supone una subida salarial de hasta 40% para dependientas en las provincias con los salarios más bajos. Inditex, que también es propietaria de las marcas Bershka, Pull&Bear o ISO, tiene unos 27.000 trabajadores en tiendas en España. La acción cayó hasta un 3,5% el viernes en Madrid y el aumento salarial costará 167 millones de euros, según una estimación de analista. En este mismo acuerdo, Inditex también ha acordado otros beneficios, como una ayuda mensual para pagar la guardería o el material escolar de los hijos de trabajadores.